Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a mostrar como instalar y ejecutar Android en una pequeña maquina virtual que viene por defecto en la pagina oficial de Android y bueno, este video lo voy a hacer con el propósito también de dar a conocer que no solamente en maquina virtual o emulado o instalado en maquina real se puede hacer, sino que Google desde sus principios cuando desarrolló Android, pues tenía la capacidad de poder ejecutar Android pero antes tenía muchas complicaciones ya desde unas versiones después, de las versiones 2.x en adelante pues ya se puede ejecutar correctamente entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a descargar primero que nada Android de la pagina oficial aquí lo tengo, nos vamos a la página oficial que es android.com y bueno, en esta página primeramente nos va a mostrar su bienvenida y todo eso vamos a la parte de abajo donde nos indica que está una sección para desarrolladores nos vamos a app developer resources y en esta pantalla vamos a encontrar muchas características, desarrollo, todo eso en la parte de abajo vienen botones y estos botones ya nos indican acerca de Android ir al SDK de Android que es el que vamos a utilizar código abierto, soporte y las cuestiones legales vamos a ir a SDK o get the SDK y bueno, vamos a tener aquí la descarga directa bueno, la página de la descarga directa donde dice que este SDK contiene APIs y librerías y todo eso ya nos dice que sirve para Eclipse que de hecho es para lo que está construido para hacer pruebas en Eclipse en este entorno de desarrollo y ejecutarlas de inmediato el emulador, herramientas de plataforma y cosas por esas vamos a esta sección que dice ADT Bundle en la cual tenemos las plataformas de sistemas operativos donde se puede instalar en este caso tenemos Windows a 32 y a 64 bits Mac a solamente 64 bits y GNU Linux en 32 y 64 bits en el caso yo voy a instalar la de 64 bits la descargo y bueno, yo ya la tengo descargada y me voy a mi zona de descargas lo que tengo que hacer es simplemente extraer aquí extraigo la carpeta y donde yo la quiera poner en cualquier ubicación es válido ahí va a funcionar ok, entonces este me meto a esta carpeta que ya está prácticamente descomprimida aquí está el desarrollo de Eclipse y el SDK este pues es para Eclipse ahí hay unas instrucciones para que lo puedan integrar y bueno, yo me voy a ir a la parte de SDK y a la de Tools y aquí en este de Tools ya está un archivo compilado bueno, es un archivo ejecutable prácticamente binario el cual nada más se da doble clic se da a ejecutar y empieza a cargar este Android y los repositorios como ven acá abajo para verificar si no hay alguna versión nueva de algún programa algún parche para alguna versión de Android entre otras cosas bueno voy a minimizar todo esto para explicarles un poco y rápido aquí yo tengo la parte de Tools en la parte de Tools están instaladas estas tres secciones que son muy importantes si no tienen alguna de estas instálenla seleccionen para instalar aquí les aparece bueno, en mi caso como ya está instalada me dice borrar paquete pero bueno si le dan a una no instalada ahí les aparece instalar paquete la seleccionan las que quieran le dan instalar y empieza a descargar todos estos paquetes que son necesarios para correr la máquina virtual ok aquí yo tengo dos plataformas previamente descargadas por default ya viene la última que es esta la 4.4.2 que ya viene de fábrica cargada por eso pesa ahí como unos ciento y cacho megas o doscientos megas me parece y bueno aquí tiene principalmente esta que es el SDK platform y este el procesador ARM este es para emular este la plataforma como si tuviéramos un dispositivo dentro de nuestra computadora un procesador ARM entonces es muy importante tener tanto este paquete como este perdón este que es el SDK platform y si no no tiene nada más igual lo seleccionan y lo instalan yo instalé este de pruebas pero bueno este no lo voy a correr ahorita porque es un poco pesado al cargar pero ya en la función ya es rápido y se mueve como un teléfono normal y bueno también dependen de las características de su hardware en este caso yo seleccioné el Android 1.5 para muestra para mostrarles como corre entonces yo instalé prácticamente estas dos este no tiene lo que es el emulador de ARM pero bueno este no importa si lo corre y lo tienen que descargar instalar y listo en extras nada más recuerdo haber agregado esta Android Super Library si no la tienen por default la instalan para que funcione todo correctamente ya teniendo todo esto previamente cargado e instalado nos vamos a Tools a Management EV ¿cómo se llama? EVD IS que son máquinas virtuales y como ven yo ya tengo una les voy a enseñar como construir esta mientras la borro ok entonces bueno yo ya tenía previamente cargado la 4.4.2 pero como les digo es muy pesada y me tardaría mucho más en el video para mostrarles bueno voy a crear una una nueva voy a ponerle de nombre prueba1 el dispositivo voy a seleccionar este uno pequeño este está bien aquí por default ya me da este que Android va a utilizar yo lo puedo cambiar claro al Android 4.4.2 pero voy a utilizar ahorita el 1.15 digo el 1.5 perdón este el tipo de procesador pues ya lo agarra por default este el tipo de de máscara vamos a seleccionar este QVGA cámara no la voy a seleccionar memoria RAM 512 con eso corre perfectamente memoria interna 200 megas no le voy a agregar nada solo es prueba si ustedes quieren instalar programas y probar muchos programas como Skype este Gmas este el Hangout este Candy Crush todo eso este lo pueden agregar aquí lo pueden agregar en megas o en gigas ok también pueden agregar una memoria SD card interna esta la va a emular también ok bueno yo ya le pongo ok ya me dice que el resultado al crear esta prueba este fue todo esto ya carga todas las opciones que seleccioné le doy ok me voy a prueba uno como ven aquí ya está cargado y le doy iniciar a todo esto lo dejo así como viene le pongo launch y como ven aquí me pone un pequeño teléfono bueno una máscara de un teléfono ahí emulado funciona tanto lo que es bajar sonido subir sonido este el de botón de apagado este llamar home opciones atrás y colgar estas funciones a menos que tengan un chip insertado en su computadora o emulándolo pues ahí lo pueden utilizar pero bueno mientras no tengan una señal tipo de telefonía no se va a poder utilizar lo va a tratar de emular pero va a colgar de inmediatamente porque no tienen una señal telefónica de este lado tengo lo que es todo el teclado este es QWERTY y vienen todas las opciones como en un Android normal de hecho aquí yo me puedo cambiar a a números letras bueno ahorita que se active aquí Android ya va a tener más activado todo este y tiene todas esas esas bondades ¿no? aquí ya cargó este Android como ven es el 1.5 se ve ahí medio amontonado pero bueno este si yo me voy a opciones aquí está este bueno yo me estoy moviendo con el ratón pero me parece que también se puede con el teclado no recuerdo bien yo me voy a settings este ahí veo si tengo red si no tengo red este selecciono el sonido el volumen del del sonido ahí no se escucha me parece a ver vamos a subirle ahí se escucha ok y algunas veces no trae no trae muchos sonidos eh pero bueno ahí trae todas estas características pueden buscar por ejemplo mi blog mi blog a ver si está funcionando la red me parece que si y y y y y ay pues aquí está el teclado pero bueno ahorita lo checamos este bueno ahí les indica que no tiene memoria SD bueno parece que la red no está funcionando pero bueno en muchas ocasiones si funciona y les digo en muchas porque en la versión 2.3 hacia arriba ya trae una interfaz conectada directamente a cualquiera de nuestros dispositivos de red que tengamos conectados, ah si funcionó miren entonces funciona perfectamente ahí está mi blog es que se tarda en cargar porque si pesa mucho y lo está adaptando al teléfono, ah miren aquí están mis blogs pequeños blogs, entonces este pues es muy práctico, aquí lo pueden utilizar, me voy al home otra vez este, a las llamadas vamos a ver ahí se escucha más o menos y bueno tengo los contactos, puedo añadirlo a a mi cuenta de google no me acuerdo si aquí tenía ni en esta versión ya para añadir mis contactos y todo eso pero bueno ya tiene prácticamente todo eso ah miren aquí voy a seleccionar lenguaje ay me parece que ya me pasé aquí está spanish ok ahí está totalmente en español miren entonces este pues es muy práctico este sobre todo es para desarrolladores pero si quieren divertirse un poco con las versiones probarlas ver si están buenas este recomendarlas a sus compañeros sacar capturas de pantalla videos sobre esto lo pueden hacer es muy práctico les digo si se tarda menos que me parece que hay un programa que se llama Genimotion que también puede descargar android también lo pueden descargar de la página oficial oculta de google hay una sección de android x86 así se llama así lo buscan y en la página oficial ya pueden descargar el ISO de android pesa como 250 megas 300 megas lo pueden tienen las opciones como algún genio linux que quieren instalar tiene el boot bueno más bien el group perdón y este ahí les pone este la versión de android y lo pueden instalar en una computadora real tomen en cuenta que bueno a mi parecer debe de ser una una computadora que sea intel sobre todo y bueno también atom funciona también en de escritorio y y algunas laptop pero este no lo recomiendo mucho lo pueden emular en máquina virtual virtual box este la máquina virtual de oracle este ah bueno es virtual box pero tiene otra bmware este kemu que es de genio linux y bueno sería todo espero les haya gustado les funcione y pues bueno me despido conéctense este ahí suscríbanse a mi canal ahí a las redes sociales también y bueno nos vemos el próximo video espero les haya gustado y bye bye Gracias por ver el video